¡Yeah! Bueno, con esto del coronavirus he tenido la motivación y aburrimiento para hacer clases online. Ahora que está de moda. Moda. Y hay muchos iniciantes nuevos que se inician a la práctica viendo vídeos de los Watt, Storros, Don Tomato o de más gente profesional y piensan que eso es lo normal. Y tarde o temprano acaban en lesión. O gente que no se atreve o desconoce. O no tiene nadie a su alrededor que lo practique. Y ya que tengo espacio y tiempo libre, pues vamos a verle. ¡A entrenar! ¡Yeah! ¡Hola chicos! Este es mi primer blog. Pero como no lo va a ver tanta gente, lo haré en español. Por si alguien no me conoce. Se cree influente. Soy Ángel Charmés. Me dedico como actor, especialista de cine y acróbata, entre otras. Y soy el presidente y monitor de la asociación Parkour Zaragoza Movement. Actualmente vivo de mi cuerpo. De su control y percepción. De la respiración y relajación de los movimientos. Ser consciente de nosotros y lo que nos rodea. De adaptarnos. Caídas controladas. Reflejos o estrategias de stuntman hasta juegos de mímica que cambian mi manera de moverme con un mismo movimiento. De pequeño era un niño de circo. Antes de existir la palabra parkour ya nos movíamos de una manera singular. Antes de Instagram, YouTube, Browser... Soy Ángel Charmés. Me dedico como actor, especialista de cine y acróbata, entre otras. Y soy el presidente y monitor de la asociación Parkour Zaragoza Movement. Llevo unos 15 años practicando parkour. Aunque no lo llamaré parkour porque como está ahora el mundo. Que cualquier cosa ya se quejan de que los mortales no son. Que el parkour es ir de un punto A a un punto B de la manera más eficaz, fluida y segura posible. O es una filosofía de vida. Un método natural. A mi manera de verlo, lo llamaré movimiento libre. Y he realizado un método para dar clases juntando todas mis experiencias del parkour, circo, especialista de cine, control corporal del teatro, yoga, danza... Que ya llevo usando unos 5 años con mucho éxito en las nuevas generaciones. Esto va más dirigido a las nuevas incorporaciones al fabuloso mundo del movimiento libre. Aunque si eres practicante no te vendrá mal seguir creciendo en tu movimiento. O salir de esa zona de confort de los mismos movimientos o estética de ellos. Intentaremos no solo movernos de manera útil y eficaz. Sino adquirir unos valores que conlleva este modo de vida natural. Como el compañerismo, el respeto o la confianza. Y ahora que se están moviendo las cosas hacia la competición. No los tenemos que olvidar. Pues ya estaría. No esperaríais un vídeo de parkour. Esto es un blog de esos que os gustan. Que están de moda. Mo-da. Yeah. Hoy vamos a ver pequeños ejercicios para no olvidar el cuerpo en esta cuarentena. Pero primero os voy a hacer un breve resumen de mi método para iniciarnos en este movimiento libre. Y para que me sigan en mis futuras publicaciones. Es fundamental antes de iniciarnos en el movimiento ganar un control del cuerpo. Luego todo va más rápido. Ser conscientes de nuestra posición en todo momento. Saber dónde estás. Generando nuevas sensaciones que podemos repetir con la memoria corporal. Disociar sus distintas partes para usarlas por separado. Conocer tu fuerza, conjuntar su estado físico o anímico. Así poder desinhibirte de problemas estériles. Para que te centres en el aquí y ahora. Además de ganar una visión más periférica para controlar el espacio. Poder improvisar. Cuando conoces tus límites sin llegar el cuerpo a tal sufrimiento. Otro aspecto fundamental dentro del control es perder el miedo al movimiento. Liberarte. Ya que limita la coordinación y la psicomotricidad. Superando miedos como las alturas, a relacionarse o dándote una confianza en ti mismo. Ya que propone otra forma de comunicación sin palabras. Sin más rollos, os explicaré brevemente la base de mi método movimiento libre. Recordarlas porque las voy a preguntar en cada vídeo. La primera, rodar. Que servirá para mejorar el control del espacio y saber dónde estáis. Para que no te pierdas en una mortal. Y tener un primer contacto con el suelo, que es nuestro amigo. Segundo, saltar. Todos sabemos saltar, ¿verdad? Pues aquí vamos a saltar diferente. Junto con la disociación, vamos a incluir todo el cuerpo por completo para cada movimiento. Y así, minimizar el esforzo y aumentar la potencia. Minimizar el esfuerzo y aumentar la potencia. Tercero, la recepción. No podemos aprender a correr sin saber andar. Tampoco podemos aprender a saltar sin saber caer. La recepción también se da en paredes, en muros, con los pies o con las manos. Es lo que nos dará la fluidez, si lo usamos bien. ¿Sabéis qué es la fluidez? Eso que veis en vuestros vídeos favoritos de profesionales que van corriendo súper rápido y pasando muros todos seguidos. Pues más o menos. La fluidez es la continuidad de los movimientos. El no parar, vamos. La velocidad sale con la repetición. Siento desilusionarlos, pero las tomas que ven en los vídeos no son la primera toma que graban. Excepto ZN, que son unos pasotas. Primero es rodar. Segundo es saltar. Tercero es recepcionar. Y lo cuarto es pasar muros. Que es básicamente los cambios de postura y de peso. Es decir, pues si el peso ahora está abajo, pues pasarlo arreglo, abajo, arreglo, abajo, arreglo. Esa es la base de todos los movimientos. Y si cabe, aunque aún no le he podido meter en ninguna de mis clases, escalar y nadar. También los incluye en mi movimiento libre. Pues son utilidades para la vida cotidiana. No me refiero con el nadar, por ejemplo, con la palabra. Sino con su interior. El control de la respiración, los movimientos regulares, el uso de todo el cuerpo por completo. Y así cansarnos lo menos posible. Y que sea útil tu movimiento en el desplazamiento. Vamos con los ejercicios para estos días de cuarentena. Como no todos tenemos en casa barras. Con chuletas. Otra camis. Adaptar ejercicios que podáis hacer en casa. Podemos hacer estiramientos. Para ganar elasticidad y tener un cuerpo más saludable. Bueno, para los que ya estéis familiarizados con el deporte, hay varios retos en webs, como el de las cienflexiones, abdominales, burpees, que se hacen en 30 días. Y como esto parece ir para el largo. No está mal coger unas costumbres sanas. Además de que te lleva unos minutillos al día. Siendo su beneficio tan saludable para el cuerpo. O a mí me gusta mucho el rodear objetos cotidianos sin tocar el suelo. Jugando con el peso del objeto. O sentarte en la pared y robar. No créeme complicado resumiendo en dos palabras. Arte puta es lo que hago. Arte por lo sagrado, puta por la situación. Practicar pinos. Para los que están empezando o quieren iniciar siguiendo mis vídeos. Bailar. Estáis solos. No hay miedo del que dirán. Bailar. Bailar para calentar os ayudará en la expresividad, coordinación e improvisación de los movimientos. Un buen ejercicio para ir pillando la postura primaria. Que es una buena postura para estar sentado. Y para cagar. Es andar como animales. Usando esos cambios de peso que os he enseñado. De atrás a delante. De atrás a delante. Atrás a delante. Atrás y delante. Atrás y delante. Atrás y delante. Podemos probar a hacer la mosca. El pino con cabeza para ir pillando el eje. Bueno. Y siempre podemos acompañar de un poco de físico que nos ayudará en el día a día. Unas flexiones. Unos abdominales. Unas sentadillas. O un poco de gemelo que nos ayudará en el salto. Y claro, todo el material que tengas estos días, úsalo. Tanto como pesas. Pesos. Pesos. Como una barra. Solo de estar colgados estamos aumentando nuestra fuerza. Ya que estamos sujetando todo nuestro peso. Y poco a poco le iremos pudiendo subir. O una gomba. Para no perder esa resistencia que teníamos de entrenar todos los días. También tenemos muchos ejercicios de físico que no son los típicos de flexiones abdominales. Así pues, tenemos las sentadillas a una pierna para ganar control y equilibrio. Mantener posturas como la sentadilla en la cabeza. Y así ayudamos al cuerpo a acostumbrarnos a la postura. La presión. Lo que se llama una plancha. Que puede ser así. Por así. De lado. Para ganar otro tipo de abdominales. Esto es todo parkour. Y buena alimentación y descansos. Todo natural. Y si te ha gustado dale like. Y si te ha servido suscríbete. Y no te pierdas el resto de vídeos. Que son los de verdad. Yeah. A entrenar. Podemos hacer estiramientos. Para ganar elasticidad. Y tener un cuerpo más saludable. Vamos. Vamos. Vamos.